Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue gratis el juego Overcooked 2 por tiempo limitado y sigo con esas noticias que tanto os gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita y totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar como suele ser habitual en los últimos meses de la gente de Epic Games que lo han puesto de manera gratuita en su tienda online, o sea en la Epic Games Store se trata del juego Overcooked 2, juego desarrollado por la gente de Ghost Town Games y publicado por la gente de Team 17 juego publicado en el año 2018 se trata de un juego multijugador cooperativo de acción, humor y cocina Overcooked vuelve con un nuevo y caótico juego de cocina en acción regresa al reino de la cebolla y organiza tu equipo de chef en un cooperativo clásico o en partidas en línea de hasta 4 jugadores agarraos los delantales, es hora de salvar el mundo, otra vez ya salvaste al mundo del Everpackish, ahora ha surgido una nueva amenaza y es hora de volver a las cocinas para detener al pandemonium tendréis que esforzaros en trabajar en equipo o contra el otro para alcanzar la máxima puntuación en caóticas partidas multijugador locales y en línea atraviesa este nuevo mundo por tierra, mar y aire practica tus artes culinarias en nuevos lugares como restaurante de sushi, escuelas de magia, minas e incluso planetas alienígenas viaja por el mundo cocinando un montón de recetas nuevas que no defraudarán ni a los paladar más exigentes que incluyen sushi, pasteles, hamburguesas y pizzas viaja con teletransportadores y plataformas móviles y ahorra tiempo lanzando los ingredientes por cocinas que cambian y evolucionan hay cocinas que enviarán a tu chef a nuevas ubicaciones así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento pues solo tienes que pasarte por la página web de la gente de Epic Games o sea por la Epic Games Store que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción de la noticia donde podrás saber más de este juego y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 22,99€ y que hasta el día 24 de junio del 2021 lo puedes conseguir a 0€ así que si te interesa date prisa porque es un gran juego y una gran promoción que tiene pocos días de vida bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos y familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí simplemente pues dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal recordad activar la campanita para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós 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 adiós